Ajenos los dos En secreto el amor nos hacíamos Porque éramos ajenos los dos Gracias te doy Ya que en tus brazos Me liberaste de mis tristezas Y cuando mis manos temblaban Al frotar la piel de tu cuerpo El universo parecía entregado al amor Pues toda la sal de la tierra Se erretía por ti A pesar de que ingentes peñascos Montañas enteras Servían de obstáculo Para que se dilatara El fuego que ardía en el corazón Por eso es que no entiendo ¿Qué pasó entre los dos? Pues cuantas veces te lo dije Tú también lo sabes Que te prefiero a ti Testigo las flores de los árboles Que cubrían el campo en tu honor Pero te olvidaste pronto Lo que es un puro amor Y con tu partida Acabaste con mis sentimientos Y el invierno Pronto me invadió Ahora Lloro fácilmente de ternura Lloro fácilmente de ternura Al ver una florecilla bonita O al contemplar la luz misteriosa Tenue y ligerísima De una lejana estrella Tiempos de quimeras Que no volverán Porque no tengo tus labios Ni tus besos Motivo Para que en mi cabaña Llore la caña Con suspiros De amor Y yo Por el camino Vaya llorando Mi pena Pues no acierto A determinar Si eres un ángel O una pícara coqueta Que utiliza El rayo esplendente Y suave De su hermosura Y de su juventud El paso del tiempo No ha logrado aún Que mi amor te olvide Ya que vivo Velando en silencio Amores ajenos Como un gondolero Aunque tú No me ames Pues el día que partiste Te llevaste contigo Me nido de ilusiones Grabando en mi mente Una memoria triste de ti Y no sé cómo voy a hacer Para poder olvidarte Si cada vez que lo intento Te apegas el doble A mi alma A mi alma A mi alma A mi alma A mi alma